de todo este proceso, porque encima sentado es con César, al final de cuentas, si la militancia quiere dar un voto de los dos para poder contrarrestar a Alfonso Pérez, el que de una u otra forma tiene el apoyo de algunos grupos del interior del par, pues la militancia va a definir quién es el mejor perfil que quisiera para las próximas elecciones. César